este hombre. Bueno, pues durante el transcurso de la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato fue preguntado por un comentario publicado en su Twitter sobre la revolución rusa, de la que dijo que esperaba que sirviese de estímulo para el nuevo año 2017 en este centenario de esa revolución. Percival Manglano del PP recordaba a Mato los millones de ciudadanos que fallecieron durante la revolución. El concejal contestaba que todo era una sarta de estupideces y que sólo fallecieron realmente cinco personas. En lo que es la revolución rusa murieron cinco personas. Mire dónde encuentro hermosura yo. Yo le encuentro hermosura al derrocamiento liderado por obreros y campesinos, que eso es lo que ocurrió, de un sistema feudal. Un sistema feudal en el que la nobleza, la nobleza con el zar a la cabeza, era la clase privilegiada de Rusia. Vamos a ver, vamos a ver, Sánchez Mato. El golpe de estado de Lenin no fue ninguna revolución, fue un golpe de estado contra una república democrática. No fue contra los zares. Verás, Sánchez Mato, o sea, Analfa Mato. En 1861, el zar, el zar Alejandro II, liberó a todos los siervos de Rusia. Dejó de existir la servidumbre en Rusia. Toma nota, es 1861. Fue el zar Nicolás II. Los narodniki, los nihilistas, los terroristas rusos, de los que pertenecía el hermano de Lenin, y luego Lenin, que es un terrorista, con unas lecturas de Marx. Veinte años después, justo cuando se cumplían los veinte años de la liberación de los siervos en Rusia, de todos los siervos, de todas las rusas, lo asesinaron, delante de su hijo y de su hermano. En 1917, en 1905, hubo un intento de rebelión armada, y de ahí sale lo que ya con el asesinado Alejandro II estaba prácticamente en marcha, una monarquía constitucional, con una duma, con un parlamento, que estaba ya empezando a funcionar. ¿Qué sucede? Viene la Primera Guerra Mundial y se trastoca absolutamente todo. Aparte que el zar Nicolás II, pues no era Alejandro II, que fue un gran zar reformista. ¿Qué es el que liberó los siervos? No los comunistas. No hubo rebelión de obreros y campesinos. El zar, el zar, que era rey y era casi dios, él liberó a los siervos, que era el 90% de la población de Rusia. 1861. Alejandro II. No Vladimir Ilyich Ulyanov, conocido como Lenin, en 1917. No, no, no. En 1917, en febrero, el zar abdicó. No. Difícilmente en octubre podían echar a un tío que había abdicado en febrero. Abdicó él, en su hermano Miguel, y su hermano Miguel abdicó. Y se proclamó la república. Llegó un proceso constituyente en el que la duma eligió un gobierno provisional. Una duma también provisional. ¿Qué hicieron tus, lo que tú llamas, obreros y campesinos? Es decir, los pistoleros bolcheviques. En julio trataron de dar un golpe de estado. Golpe de estado que fracasó. Y el imbécil de Kerensky, que era un socialista, que era el presidente de la república. Un socialista. Tú fíjate el zar, la servidumbre y la nobleza, que era una república cuyo presidente era un socialista. Y además un socialista cobarde, tonto y lelo, llamado Kerensky, que era como el Pedro Sánchez de la época, pero en ruso. Y además un gran traidor. Pero en fin, socialista. Una república con un presidente socialista. Y el golpe de estado de Lenin es, que se produce el día 24 de octubre, es un golpe contra el gobierno legítimo de la nación. El asalto al Palacio de Invierno no es ningún asalto al zarismo. Es el asalto al gobierno salido del parlamento en vísperas de las elecciones a la Asamblea Constituyente. Mueren cinco bolcheviques. Efectivamente, eso lo has debido coger de alguna reseña. Seguramente de este libro, del que has leído, a lo mejor, una solapa. Que es, este libro ha salido este año. Este libro, aparte de para sujetar una mesa, es el clásico de Richard Pipes, la Revolución Rusa, se ha publicado ahora por primera vez en español. Ahí están todos los datos, pero está también la patología de Lenin y la realidad de los bolcheviques. Los bolcheviques nunca ganaron unas elecciones en Rusia. Jamás. Solo por la fuerza tomaron las instituciones. Y después de tomar, no el Palacio de Invierno, el Palacio de Invierno, claro, tú analfabeto, no lo sabes. El Palacio de Invierno era donde estaba el gobierno provisional. Ayer, donde murió precisamente el zar que había liberado a los siervos, que tal mezcolanza han creado en tu cabeza, después de ver la estúpida película y falsaria de Eisenstein en octubre, donde aparece una marabunta podemita entrando en los palacios. Eso no ocurrió jamás. Lo que ocurrió fue que Lenin dio la orden de asaltar el gobierno provisional. Kerensky huyó, pero los ministros se quedaron. Y hubo voluntarios, cadetes de la academia militar, que se llaman Junkers, y un batallón de mujeres ciclistas, soldados, que se llama el Batallón Femenino de la Muerte, que fueron voluntarios a defender al gobierno legítimo de Rusia. Y lo defendieron tan bien que en cuanto llegaron los matones bolcheviques, que estaban reclutados en el AMPA, o en la Checa, que crea Lenin en diciembre, justo después está reclutada con ampones de asesinos, porque esto asesinar no vale cualquiera. En cuanto ven que les disparan, se echan para atrás. Y esos son los cinco que caen. Cuando entran en el cuando, después de ver que Kerensky no vuelve con refuerzos porque se ha alargado, llegan los ministros y les dicen a los Junkers, se conserva la conversación del jefe, un joven chaval de 18 años, que les dice que están dispuestos a morir defendiendo al gobierno legítimo de Rusia. Y les dicen, no, no queremos efusión de sangre, Kerensky no viene con refuerzos, no queremos sangreras socialistas. No querían sangre. Primero la lían y después dejan que los bolcheviques maten. Eso es lo que sucedió. ¿Y qué pasa entonces? Entonces, lo que hacen los bolcheviques es cuando ya no hay oposición, entonces entran. Y lo que saquean básicamente es la bodega. Antonov Ochenko, que es el que técnicamente toma el llamado Palacio de Invierno, en realidad el gobierno provisional, el que hace prisioneros a los del gobierno provisional, el gobierno legítimo de Rusia, el gobierno elegido legítimamente por el Parlamento, el gobierno nacido de la verdadera revolución, que es la de febrero, en octubre es un puñetero golpe de Estado. Lo que hacen es beberse la bodega de los zares, que no habían tocado, pues los socialistas serían idiotas, lo eran, pero no eran ladrones. Y habían respetado las bodegas. Es saquear las bodegas y bebérselas. Y vender las mejores botellas en el mercado negro. Y durante tres días, lo cuenta Antonov Ochenko, no hay manera de encontrar un regimiento que no esté borracho en Petrogrado, antes San Petersburgo y luego Leningrad. Este es el célebre golpe de octubre. Pero el problema del comunismo Sánchez-Mato, aparte de que altera mentes muy primitivas, es que no ha cesado. El golpe de octubre, que no fue ninguna revolución, fue un golpe de Estado, que culminó Lenin después de las elecciones de ese mismo año, en diciembre, cuando ya había creado la Checa, ya había empezado a asesinar. Es que en enero de 1918, lo que hace es, a la primera reunión de la Asamblea Constituyente, Lenin hace lo mismo que con el gobierno, que es cargársela. Eso fueron las masas, ¿no? Otra vez, borrachos, por cierto, los pistoleros bolcheviques, los que a las cuatro de la mañana disolvieron la Asamblea Constituyente. Se reunió un día. ¿Por qué? Porque en las únicas elecciones libres que ha habido en Rusia, que fueron las de esa Asamblea, los bolcheviques quedaron terceros. Ni siquiera segundos, terceros. Porque la gente nunca quiso a los bolcheviques, que eran terroristas y asesinos. Tú, Sánchez-Mato, naciste en el 70. En el 78 se publicó este libro, que es de un radical. Está en la colección acracia, que era de anarquistas. Pero es que Lenin, inmediatamente después de tomar el poder y de acabar con el gobierno y con la Asamblea Constituyente, empieza a matar. ¿Y a quién mata primero? Primero a sus aliados, primeros, a los socialistas revolucionarios. Tú no lo sabes porque eres un alfabeto. Pero María Espiridónova, que era la dirigente de los socialistas revolucionarios que habían ganado las elecciones, le dejaron presidir la Asamblea Constituyente, porque estaba manipulada por los bolcheviques. Pero en diciembre de ese año, el 18, se rebeló contra los bolcheviques. Y dijo que el régimen de terror instalado no lo podía aceptar ningún ruso y mucho menos un socialista revolucionario. ¿Y qué hicieron? Fusilaron a todos, menos a ella que la metieron en el psiquiátrico. Porque dijeron que alguien que suponía al bolchevismo estaba loco. En este caso, loca. A quien Lenin le había dado unos meses antes la presidencia de las Cortes, de la Asamblea. Y entonces empieza el terror bajo Lenin. Este es un resumen de algunos libros, entre ellos de Melgunov, que es un socialista revolucionario que pasó, había pasado por las prisiones del Zar y, por supuesto, mucho mejores que las de los bolcheviques. Y que fue reuniendo material de todos los asesinatos y masacres perpetrados contra gente indefensa por los comunistas. Esto se publicó en el 78 en España. Cuando empieza a aparecer también este libro, que para todo Lelo, e incluso para cualquier amigo de la literatura, es importante conocer, que es el Archipiélago Goulart de Solzhenitsyn. Es uno de los libros más importantes de la historia de la literatura en la historia del mundo. Este es el testimonio fundamentado de un preso político que antes había publicado cuando el deshielo de Khrushchev, en el 56, un día en la vida de Iván Denisovich, y que publica Archipiélago Goulart con todos los datos vividos desde dentro, desde el Goulart. Incluyendo aquellos niños españoles que decían que iban a salvar la Unión Soviética y que acabaron todos en el Goulart. O los disidentes del Partido Comunista Español, que no eran como tú, no se presentaban como católicos, padres de familia, y esto no vivían del cuento. Gente, pues, no sé, por ejemplo, Julián Gorkin, Maurín, Nin, El Campesino... ¿Te suena El Campesino? Bueno, yo reedité, está con prólogo mío, uno de sus... Yo escogí La Esclavitud, que es una biografía política redactada por Gorkin, porque El Campesino era seminalfabeto. El Campesino estuvo en dos campos de concentración y se escapó de la Borcutá, uno de los peores, porque era una fiera, y se escapó. Ese testimonio está ahí. Y ahí, Solgeniz sin cuenta que la vida del campesino es tan asombrosa que había un ruso que quería, antes de morir, escribir la novela de la vida del campesino. El pobre ruso se murió sin escribirla. Ahí tienes una tarea para ti, no que es seminalfabeto, pero tal vez en tu familia haya alguien con estudios. Pero lo fundamental, cuando uno habla de lo que no conoce, es instruirse. No saber de lo que hablas. Hay que estudiar. Mira, para seguir con Lenin, este libro es importante. Volkogonov es el mejor historiador militar, tolerado por la Unión Soviética, y al único le dejaban acceso a los archivos. Y este libro, además, viene con vacuna. Viene con un prólogo del siniestro Manuel Vázquez Montalbán. De manera que tú, que eres un estómago frágil, lo podrás digerir. Ahí está la característica de Lenin fundamental, que era, como todo sociópata, pues un criminal, un asesino en serie, que no disfrutaba. Le daba igual. Por eso pudo mandar matar a cinco millones de personas en cinco años en el poder. Mediante una guerra civil, mediante una guerra civil, provocada por él, por él, teorizada por él y anunciada por él. La lucha de clases debe convertirse en guerra civil revolucionaria, y es lo que hizo Lenin, convertirla en una guerra civil. Mató a los socialistas revolucionarios, con la pobre Spiridónova, que lo metió, la dejó por loca en el psiquiátrico. Luego se escapó, porque esta gente se escapaba mucho. Mató a los mencheviques, mató a los anarquistas, mató a los cadetes, Partido Constitucional Liberal, mató a los campesinos, a los que más. En total, el día 20, el día 30 de octubre de 1997, el diario Izvestia, que te sonará, es ruso, es el diario más importante, el diario Izvestia dijo que los muertos por regímenes comunistas ascendían a 110 millones de personas. Esto, el diario Izvestia, publicado en Moscú. ¿Qué sucede que no nos lo estudiamos? Bien, hay libros. Por ejemplo, para estudiar el gran terror, pues este es un clásico, si lees inglés, como católico y padre de familia, el gran terror de Conquest, esto se escribió en los años 30. En lo fundamental, estaba acertado. Este es el último libro publicado sobre el gulag. El gulag, es de Anna Pellbaum, fue premio Pulitzer, publicó hace pocos años. Se calcula que 27 millones de personas rusas y algunos extranjeros, los extranjeros enseguida los metieron en la cárcel porque estorbaban, fueron al gulag. Está documentado y con fotos. La tesis, los números mantenidos por Izvestia, que son los únicos números oficiales que se han publicado en Moscú. En Moscú, repito, en el año 30 de octubre de 97, a cumplirse los 80 años de la revolución. Ese mismo año sale en Francia este libro, el libro negro del comunismo, hay traducción española. La diferencia que hay entre la versión de los rusos y la versión francesa de estudiosos del comunismo es que piensan los rusos que los soviéticos, el régimen comunista, mató a 60 millones de personas y los chinos de Mao Zedong a 40, mientras que aquí defienden que fueron unos 40 millones los asesinados en Rusia por el régimen comunista y 60 millones, más o menos, los asesinados por Mao Zedong en menos tiempo, porque estuvo menos tiempo, pero claro, había muchos más chinos y mató muchísimo más. Todo lo que hizo Mao Zedong es copiar a Lenin y Stalin, de quienes eran devoto admirador. Pero como tú llevas, bueno, si quieres saber, lo último de lo último es este libro, Camaradas, de Robert Service, con todos los archivos comprados, porque la ventaja de Rusia es que está corrompida, tantos años de comunismo, y han podido comprar en la Juven Institución muchos archivos, por si te faltan datos. Y en este libro, Camaradas, que además está muy bien escrito, te verás retratado. Así serías tú si te alfabetizaras. Hay otro libro, que es este que ha salido este año también, Los enemigos del comercio, este es el tercer tomo. Yo sé que es un poco a ti que te estorba lo negro. Leer ya se ve que es difícil. Es de Antonio Escotado, también un antiguo rojo. Todos los anticomunistas hemos sido rojos, porque la derecha no se entera de nada. Ni se enteraba entonces ni se entera ahora. Percival hablaba ayer de 15, 20 millones, no. 60, 63 según Izvestia. 40 según el libro negro del comunismo, solo en Rusia. 110 millones de personas murieron en el siglo XX víctimas de regímenes comunistas, de los 170 millones de personas que murieron víctimas de regímenes políticos dictatoriales en el siglo XX. De 170, 110 millones fueron víctimas del comunismo. 110 millones. 100 millones, se dice. Números redondos en el libro negro del comunismo. Pero está bastante mal contado lo de África, lo de Europa Oriental, lo de España, porque es un poco difícil establecerlo. Ya para terminar, 10 libros, yo creo que 10 para este año tienes bastante. Ludwig von Mises, que es el gran economista, no el creador de la escuela austríaca, que es lo que hizo que Escotado se cayera de la rojería e hiciera tres tomos monumentales, prepara una entrevista larga contra los tres tomos de su obra. Es una obra monumental. No tiene paralelo en el mundo, los enemigos del comercio, porque el comunismo es una ideología contra la propiedad. Y como es contra la propiedad, es contra la libertad. Y como la gente no quiere que le quiten lo suyo, lo tienes que matar. Todo el secreto del comunismo se resume en eso. Para robarle a la gente lo que es suyo, la tienes que matar. Y esto, el que mejor estudia por qué no funciona el comunismo, por qué de todos los países comunistas la gente se quiere ir, es von Mises. Este libro salió en 1922, cuando le dio el primer jamacuco al siniestro Lenin. Unió el 24, pero en el 22 le dio el jamacuco. Y en este libro está ya la raíz de todos los males que ha producido el comunismo en todos los países comunistas. Porque el comunismo es la derivación criminal del socialismo. Y el socialismo es un error. En el caso del comunismo es un crimen. Yo creo, Mato, analfamato, que con estos 10 libros, el año que viene, podías ser una persona de provecho. Quiero decir, habrías dejado Podemos, te habrías arrepentido, si eres capaz de leer al menos 5. Venga, te lo dejo en 2. Te lees a Pipes, te lees el archipiélago Bulag, si sabes francés, el libro negro del comunismo, si sabes inglés, el gran terror. Y si no, mira, te dejo, precio de amigo, el de Volkogonov, el del verdadero Lenin. Y después, no vuelves a hablar nunca más, nunca más, jamás, de lo que llamas la revolución de obreros y campesinos. Porque cuando uno no sabe, lo que tiene que hacer es callarse. Mejor dicho, lo que tiene que hacer es aprender. Esos 100 millones de muertos no pueden ser ridiculizados diciendo que ha sido la revolución más hermosa del mundo. ¿Sabes por qué no, Sánchez Mato? Porque la revolución de octubre, hoy, hoy, empieza en Cuba. Hoy en las cárceles de Castro empieza la revolución de octubre. Hoy en la celda de Leopoldo López en Venezuela empieza la revolución de octubre. Porque el comunismo, como régimen criminal contra la propiedad y la libertad, empieza todos los días en que se padece. Todos los días donde lo padece. Lo trágico no es que empezó hace 100 años. Lo trágico es que dura hoy.